tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el germano finés de mercedes nico rosberg bueno sebastián fetel avisa de que la fórmula 1 está dando un mal ejemplo al no penalizar a nico rosberg porque como todos sabemos otro piloto que se aclare que se permite con doble bandera amarilla como sabemos en el último gran premio de la temporada en hungría rosberg consiguió la pola a pesar de encontrarse con banderas amarillas dobles en la que su vuelta más rápida en la que sería incluso batió el récord en el sector en el que estaba presente dicha señalización y bueno y y no recibió y no recibió ningún tipo de sanción ningún tipo de sanción ha recibido el germano finés de mercedes y por lo tanto su compañero de equipo el británico ahora líder del campeonato louis hamilton se vio comprometido se vio comprometido su mejor registro por el trompo de por ejemplo de fernando alonso ya minoró en gran medida el ritmo de su compañero y así el británico como otros pilotos han pedido le han pedido explicaciones a los comisarios y como sabemos sebastián fetel avisa como dice el título de esta noticia sebastián fetel ha avisado que la fórmula 1 está dando muy mal ejemplo por no penalizar a nico rosberg yo opino también lo mismo de fetel que que la fórmula 1 no está dando el ejemplo como corresponde y los comisarios debieron haber penalizado rosberg y bueno espero que haya espero que hayan explicaciones por parte de los comisarios y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau